Eta orain, balinba dituzue galderak, bagaldera erantzunean sartuko gineateke. Suena un poco su discurso, que ha vuelto a la política y lo hace en plena forma de cara también a la Lendacaritza. Bueno, ya sé que hay mucho morbo con este tema de la Lendacaritza. Yo he dicho en alguna ocasión, y lo dije en la misalida de la cárcel de Logroño, que no es el mayor problema el que tiene este país de quién va a ser candidato a Lendacario o no. A mí en estos momentos se está produciendo un proceso en las bases de independentistas y de izquierda del país para nombrarme candidato. Todavía esa es una fase que no ha concluido y, por lo tanto, yo no voy a adelantar acontecimientos. Pero lo que quiero decir es que hay dos cosas que sí quisiera reseñar. Dije en la cárcel de Logroño que el mejor Lendacaritza es el pueblo, y sigo considerando que esa es la filosofía que tiene que animar a quienes queremos construir una sociedad de diferente manera. Hay que darle tiempo al tiempo, el proceso no ha concluido, pero lo importante es someterse a los criterios y a los intereses de la mayoría popular. Entonces, lo importante es no quién sea Lendacaritza, sino que haya un equipo y un Lendacaritza que sea capaz de conectar con la mayoría social del país y transformarla. Y luego, a modo de filosofía, yo tengo una que es muy clara, y es que hay quienes quieren estar en el gobierno, los que quieren estar. Nosotros queremos gobernar, y para nosotros y nosotras no es lo mismo. Hay quienes quieren estar en el gobierno, da igual de qué manera, da igual con qué programa, porque su objetivo no es transformar a la sociedad ni avanzar en los derechos nacionales de este país, sino simplemente estar en lo que podría ser una estrategia de salvación laboral, y hay quienes pretendemos gobernar, estar para gobernar, es decir, estar para cambiar las cosas. Y yo creo que ese es el debate fundamental que hay que hacer. Aunque las bases de HLU le elijan como candidato a Lendacaritza, ¿cree que los tribunales le van a dejar? Estoy persuadido de que por parte del Estado español habrá todos los intentos posibles para que no pueda serlo. Aunque en términos jurídicos parece ser que eso es prácticamente imposible, como ustedes comprenderán, yo los debates jurídicos hace tiempo que los tengo muy superados, es decir, hace tiempo que entendí que en el Estado español las decisiones no se toman en términos jurídicos, sino en términos políticos. En cualquier caso, ese va a ser su intento, y probablemente van a poner toda la carne en el asador para que eso suceda. En cualquier caso, y sin querer ser vanidoso, ni querer ser arrogante, sí quiero decir una cosa, para mí sería un honor saber que soy el candidato a Lendacaritza y que el Estado no quiere. Porque eso para mí, como Varoufakis dijo que llevaba con honor el odio de los acreedores o el rencor de los acreedores, yo llevaré con una cierta satisfacción que el Estado considere que yo soy el Lendacaritza más peligroso para sus intereses. Realmente lo voy a ser. Gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ni kez nuke nahi, ere izatea proposamenaren protagonista bakarra. Hau da, gauza oieko osatu egin behar dira, eta jende askorekin osatu behar dira, eta jende aria aukera manbartza ditzegiteko, eta beriritzia mateko, baina ni bai hosteot, herri ikuspuntu batetik oiek direla herri honek dituen erronkak, iru oiek. Eta beraz, zutaboien pean, Jarri Berda Martxan programa bat, Jarri Berda Aliantza Politika bat, eta maiganean Jarri Berdena da, ze gobernu programak egiten dion aurre iru erronka bai, eta hori da nire iritzea. Eta zene gogatera, zutzea utai ikuskentzea, eta gozak, zutzea utai ikuskentzea, eta gozak, zutzea utarik gabe, zutzea utarik gabe bai. Zutzea zuntziko bezitela lehendak atri bai izaten? Ni komentzitutanago, estadu aparatuetatik, eta judikaturatik, badirela sektore asko, alegin guztiak egingo dituztela, ni lehendak ari gai ez izateko. Ni dakidan ez termino juridikoetan hori oso zaila dute, baina ni ja termino juridikoetan ez ditut gauzak irakurtzen, esperientzia apropiotik badak idarako, ze motatako analitika, eta nasterketa juridikoak gaiten dira, eta ze motatako pisoa duten, erabaki politikoak, alako estabaidetan, ez? Gainera aprobetsatu dut denbora zuzenbidea ikasteko kartzelan, eta badakit zuzenbidea zer den, eta bereiak aplikatzen dutenan, zer ez den. Hordun, ni komentzutanago horretaz. Horrein, nik ez dut esaten, eta ez dut esan nahi, termino banidosoetan, edo arrokeri puntu batekin. Baina ni goratzen dut, barufakisek beregunean, beregunean esantzuela, ni horre zeramango dut akarredoren gorrotua, eta nik esan dezakedanada, estadua kalako pozizio bat hartzen balin badu, oso era, oso korra, eta nerekandu daten aurka, nerekatzatu horre bat izango dela, jakitea, nina izela, estadua konziratzen duen lendakaririk arriskutsuena. Eta beraz hori, nerekatzatu horre bada. Ha dito qena, en os próximos meses y años, unha de los objetivos es cerrar la etapa del conflicto, acabar con las consecuencias del conflicto. En ese sentido, a la izquierda berchalé se le está pidiendo que reconozca el daño causado. Van a reconocer el daño causado y el error de haber respaldado a ETA durante años? Vamos a ver, El error del daño causado, creo que mientras yo estaba en la cárcel, se ha reconocido varias veces. Tengo la impresión, no lo sé seguro, pero creo que eso ya ha sucedido. Siguen insistiendo, parece ser que no es suficiente. Ya, pero yo tengo una impresión sobre eso. Yo soy partidario de hablarle a este país con la máxima claridad posible. Yo soy de los que estoy convencido de que la izquierda barçale tiene responsabilidades en lo sucedido en el país en términos políticos. Y creo que tiene que asumir eso con naturalidad y, sobre todo, como un ejemplo de responsabilidad con este país. Pero también estoy persuadido de que nunca nada va a ser suficiente. Nunca nada va a ser suficiente. Y eso tiene una razón política y es que aquí hay una estrategia clara por encajar a la izquierda independentista en términos del pasado, en términos de violencia, en términos ligados a la Organización Armada ETA. Desde mi punto de vista, eso podría tener una cierta razón hace un tiempo pero eso ya me da la impresión de que obedece a otro tipo de intereses políticos. Y voy a explicitar cuáles. Tengo la impresión de que hay quien teme discutir con la izquierda barçale sobre proyectos políticos. Y le tiene temor a ese debate, al debate democrático y al debate político. Y nosotros tenemos enorme interés en hacer eso. Ya sé que eso va a ser enormemente difícil, pero yo creo que esto ya obedece a una estrategia premeditada en la que nada es suficiente, todas las exigencias se ponen en el mismo lado y nosotros y nosotras, hombre, seguramente tenemos más cosas que hacer. Yo no lo dudo, ¿eh? Y tenemos toda la predisposición a hacerlas, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Pero nosotros hemos hecho una cosa que era fundamental. Desde nuestro punto de vista, la más importante. Y es que la lucha armada de ETA ha desaparecido en este país hace años. Y por lo tanto, quien nos pregunta qué tipo de reflexiones hacemos sobre la violencia, pues la resumimos de manera muy clara. Oiga, es que nosotros hemos contribuido eficazmente a que la violencia de una de las partes, que en este caso es ETA, haya desaparecido en el país. No estamos pidiendo reconocimientos públicos, ni que se nombren calles con nuestros nombres, ni que nos aplauda la gente. Pero lo que sí estamos persuadidos es de que hay que hacer un ejercicio de cierta responsabilidad a la hora de valorar lo que hemos hecho y lo que no. Y yo quería preguntarle hablando de esos flejos, que dice que hay que apuntar su opinión sobre la posición de algunos colectivos para que esos bienes no pidan, no sacan los beneficios, no recortan los beneficios, no recortan los beneficios. Y la segunda pregunta que yo quería hacer era su opinión sobre iniciar un proceso sobrianista de manera unilateral. Sí. Sí, bueno, yo soy de los que defiendo la posibilidad de iniciar un proceso unilateral independentista en este país similar al que ha puesto en marcha Cataluña. No lo hago porque creo que sea un capricho analítico. Lo hago porque considero que existen razones fundadas en términos históricos y en términos políticos para pensar que la democratización del Estado español en términos de reconocer la existencia de naciones en el Estado español con derecho a decidir es hartamente improbable. Y por lo tanto no es un camino que uno elija, es un camino al que uno le dejan. Y yo considero que esa opción que Cataluña ha puesto en marcha es una opción válida también para nosotros y para nosotras. Cuidado, con esto quiero hacer una matización. Esa es mi impresión. No es ni tan siquiera todavía la impresión del independentismo vasco y mucho menos tampoco creo que sea la impresión de la gente y del pueblo vasco. Por lo tanto, si queremos hacer eso, primero tenemos que hacer un análisis lo más certero posible de si estas afirmaciones son reales o no, que yo creo que lo son, y segundo, transmitir eso al independentismo y sacar las conclusiones necesarias. Y luego hay que llevar al país a esa conclusión. Cataluña ya lo ha hecho. Nosotros todavía no estamos en esa fase. Pero creo, considero y estoy persuadido de que este país necesita poner en marcha un camino de ese tipo. Con respecto a los presos, voy a decir tres o cuatro cosas. En primer lugar, se entiende mal, se entiende mal, y si se hace sobre todo en perspectiva y en comparación con otros procesos similares o de similares características que ha habido en el mundo de resolución de conflictos de la naturaleza de los que hemos vivido aquí, se casa mal con la realidad dos cosas. Una, que hay una organización que ha practicado la lucha armada o el terrorismo, en palabras de otros agentes políticos, que ha demostrado y que ha mostrado su capacidad para el desarme en numerales ocasiones, y un Estado que se niega permanentemente a aceptar ese envite. Eso es una cosa que no va a ocurrir ni ha ocurrido en Irlanda, ni va a ocurrir en Colombia, ni ha ocurrido en ningún tipo de procesos de este tipo. En segundo lugar, nadie entendería, desde mi punto de vista, nadie entendería que la situación de los presos no varíe sustancialmente en los próximos meses y años. Es decir, yo entiendo que no se puede hablar de una sociedad normalizada con 400 presos en las cárceles. Y lo que manifiesto es, necesitamos poner encima de la mesa una posición de principio. Y la posición de principio, desde mi punto de vista, es que los presos y las presas, los deportados y los refugiados tienen que volver a nuestro país. Otra cosa es cómo, en qué tiempo, en qué circunstancias, sobre qué tipo de dinámicas. Y en esas circunstancias yo incluyo la utilización de la legalidad penitenciaria. Yo sé que hay sectores que consideran que eso no es un buen camino. Yo considero que todos los caminos son buenos si de lo que se trata es de sacar a la gente de la cárcel. Y yo a lo que aspiro es a sacar a todos y a todas de la cárcel en el más breve tiempo posible. Es que yo creo que... A ver, yo llevo siete años fuera. Yo creo recordar que eso ya lo han hecho en un comunicado oficial, creo. Y creo que eso está explicitado hace ya algunos años. Desde que has estado en la cárcel, se ha escrito mucho, en las autoridades se ha hablado mucho, se ha decidido, se ha decidido, se ha decidido avanzar. ¿Cuál es el ambiente que han recibido los desembaces sobre usted y sobre el nombre de la cárcel? Bueno, me han sorprendido varias cosas. Yo en la cárcel durante siete años, después de que ETA decidiera abandonar la lucha armada, pensaba que la crispación en el país habría desaparecido o se mantenían niveles bastante bajos. Y a la salida he observado que, no solo con mi... Bueno, fundamentalmente con mi figura y con lo que representa el independentismo, hay un nivel de agresividad política que va en aumento, además. Que creo que probablemente tenga que ver con la contienda electoral, no lo sé. Pero que es algo que me entristece. Porque en este país todos y todas vamos a ser necesarios de cara al futuro. Y claro, cuando uno se empeña en embarrar el campo, yo tengo que sacar dos conclusiones. Una, no sabe jugar al fútbol y, por lo tanto, tiene que embarrar el campo porque ni tiene equipo ni sabe cómo jugar. O dos, nos quiere meter en un barro del que no podamos salir. Yo vuelvo a reiterar lo que antes he comentado. Yo tengo la impresión de que hay mucho miedo a debatir con la izquierda aversal y con el independentismo en términos de proyecto político, en términos de cuáles son nuestras propuestas. Y entonces, de lo que se trata es de someternos a terceros grados permanentes siempre mirando al pasado y nunca mirando al futuro. Entonces, eso es lo que me he encontrado. Y luego, pues, una expectación creciente que no sé si se corresponde con la realidad. Yo soy una persona más que trataré de aportar lo máximo posible, pero aquí lo importante son los equipos, los hombres y mujeres del independentismo y, sobre todo, recuperar el pulso al país, recuperar el tono al país, conectar con la mayoría de la gente, conectar con la mayoría de sus necesidades y, junto con la gente, construir una alternativa integral en términos nacionales y sociales. Y, bueno, yo ahí aportaré lo que pueda aportar. Usted justo ha salido en libertad en un momento de incertidumbre política en el Estado, después de las generales, las diputadas para formar gobierno. Bueno, quería saber cómo está habiendo ese proceso y quería saber si, a su juicio, para Euskadi, sería bueno que las denominadas fuerzas del cambio que quieren desarrollar el PP se pusieran de acuerdo, que, de momento, no lo están haciendo. ¿Cómo ve un poco el panorama de Estado? A ver, el panorama me imagino que para los y las periodistas está interesantísimo. Os estaréis divirtiendo un montón. Desde el punto de vista político, también, no voy a negar que es una situación interesante, pero, claro, los chinos entienden que vivir tiempos interesantes es una maldición. Entonces, vamos a ver, el primer problema que yo tengo. ¿Cuáles son las fuerzas del cambio? Porque algunos han pasado de definir a algunos como la casta a definirles como las fuerzas del cambio. Entonces, ¿el Partido Socialista es la fuerza del cambio? Tengo mis dudas. Este país lleva 40 años en un régimen democrático, podamos, entre comillas, en el que la alternancia PP-PSOE ha sido permanente. Entonces, cuando escucho decir, por ejemplo, que el PSOE puede formar parte de esas fuerzas del cambio, pues yo, por lo menos, me mantengo ciertamente escéptico. El PSOE es el que nos metió a nosotros en la cárcel. El PSOE es el que nos ha mantenido en la cárcel siete años por hacer una apuesta por la paz y por hacer una apuesta que conllevaba la desaparición de la lucha armada. Entonces, soy escéptico en ese tema. Segundo lugar, en términos objetivos, ¿qué se puede esperar de un cambio de gobierno en el Estado español? Por lo menos, ¿cuál es mi previsión? Que digo, es la mía, la particular. Yo digo, va a haber, ¿existe la posibilidad real de que exista en el Estado español una segunda transición de verdad? Que plantee la ruptura democrática. Ya sé que el término ruptura ahora no está de moda. No sé, poner ruptura entre algodones. De ruptura democrática con el régimen anterior, que reconozca el carácter plurinacional del Estado español y el derecho a determinación de sus naciones, no va a existir. Yo no lo creo. Es más, yo la previsión que hago es que probablemente más que una evolución haya una regresión en el Estado. Y ojalá, y si me equivoco, lo reconoceré. Por lo tanto, yo las expectativas que cifro en el Estado son realmente escasas. Eso no quiere decir que el independentismo no esté interesado en que una evolución de ese tipo se pudiera dar. Eso no quiere decir que nosotros incluso no nos comprometiéramos a ayudar en esa dirección. Pero ya a nosotros ya no se nos puede pedir, digamos, que creamos en milagros ni obras de buena fe. Es decir, cuando veamos los hechos haremos el análisis. Pero está interesante, pero la previsión que yo personalmente hago del Estado español no es que va a ir en dirección de reconocer la plurinacionalidad y el derecho a decidir, sino todo lo contrario. Y ese análisis nos tiene que llevar a decir, bien, y si ese es el análisis que hacemos y si esa es la realidad que se va a cerciorar en el Estado español en los próximos meses, ¿qué hace el independentismo? ¿qué hace este país? ¿Qué hace este país? bueno, orokorrean gatazka bateta sitzegiteta, taiga da, gatazkasko daudela herrionetan, ez? Zerigo du, nik promesa itza erabili du eta orain konturatzen, ez daizkiala gustatzen, porque oso konvenzionala da eta baina estakin nola esan nik kompromiso bat aria zine dute, eta da, gu lan egingo dugu atal guztioietan aurrela pausoak egoteko, eta gu zinegiten dugu, guztia jarriko dugula horretan, eta nik konvenzimen du bat dakat, eta da nun bait horrek frituak emango dituela Epe laburre ertainean, ezin dizut esan, zeren eta estakit baina eta gero gainera, beti dago ez da bai daba, laburre eta artain zardantzen bat urtea, zen bat ihe bete, eta beraz ez zindut hori egin. Bigarrena interesgarra iruditzen zait baina komplikatu are bai, zeren eta baketaz, itzegiterakoan balakigu esan dezakegun, establishment eta demokrazia arruntak, eta demokrazia zertaz hitz egiten dute eta egia da, ba guretzako ezkarrekoa garen entzat, eta herriau transformatu nahi dugun hontzat, badela biolentzia asko herri honetan eta biolentzia mota asko badakit hori oso ez da baidagarria dela eta batzuk esate dutela hori ez dela horrela baina hori horrela da zuk aipatu zuen makumena baina aipatu daiteke etxetik kanporatzen dituztenena aipatu daiteke arcelor mitalerik gertatzen zaiena eta guzti hori nik uste dut horrek exigitzen duena dela transformazio sozial bat hori ez daiteke konpondu mahi batean hori konpondu behar da lehenik eta bein jendearen eta jendartearen baloreta prinzipio kaldatuz oso erosokorrak izaten horretan oso zorrotzak izaten horretan eta gero dinamika politiko herritar eta instituzionala martxan jarriz hori ekiditzeko hori ulertzen dut nola baitere batzutan ematen dugun impresioa dela gatazka eta biolentziari buruz hitz egitean bakarri batean hitz egiten dugula baina baita ere komplikatu egiten zait beste guztiak sartze hor zezta bestela sartuko ziguten beste dinamika mota bat zuen zat nola baitere nasketa batean baina nik esan nahi duena da argitagarri bat kapitalismoa biolentzia dakar bere baitan eta gezurra eta beraz hori hor dago eta bere adenean dauka eta beraz gainditu arte nola baiteko gizarte ere duau jendarte ere duau biolentziak esistituko dira aska Me alegro enormemente de que por una vez en una rueda de prensa me digan que han detenido a alguien y no sea alguien de los nuestros. Eso en primer lugar me parece muy satisfactorio. Con respecto a esta persona, yo no le conozco. Sé que Manos Limpias es un sindicato, entre comillas, de extracción ultraderechista. Lo que se está comprobando es, cada vez con mayor claridad, bueno ahora están los papeles de Panamá, que hay un sistema que se está construyendo, se ha construido los últimos 40 años sobre la corrupción. Hay quien ahora se asombra a decir, pero ¿cómo es posible que todo el mundo robe? Y la pregunta clara desde mi punto de vista que habría que hacerse es, ¿dónde está el origen de todo esto? El origen de todo esto está en la transición. En la transición está el origen de todo esto. ¿Cómo es posible que arroguen? ¿Y cómo fue posible que de repente quienes sostuvieron la dictadura de Franco serían demócratas de toda la vida en 24 horas? Si esos sectores entendieron entonces que sostener 40 años una dictadura que había fusilado cinco militantes antifascistas en el año 75 pasaba sin ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo van a pensar que llevarse dinero va a ser un acto de lesa humanidad? No lo podían entender así. Y ahí está, desde mi punto de vista, ese es el origen, es la transición, que es lo que nosotros denunciamos ya hace 40 años. Por lo tanto, ese es un caso que ha salido hoy, pero van a salir más. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que se diga, de la política correcta, de las declaraciones correctas, el sistema está profundamente corrompido. Yo puedo decir como anécdota una cosa que creo que no la he dicho nunca. Cuando el señor Mittergang ganó las elecciones en Francia, convocó a todos los empresarios y oligarcas franceses a Matiñón y solo les dijo una cosa, señores, España está en venta, aprovechenlo. Y ese es un dato histórico. Por lo tanto, de ahí venimos, y esa es una razón más para entender que si los ciudadanos de aquí, del País Vasco de Euskal Herria, los hombres y mujeres que vivimos aquí, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos la ideología que tengamos, si queremos vivir en lo que yo denomino un Estado decente, pues no tenemos otro camino que recorrer que recuperar nuestra soberanía nacional. Y si no, pues seguiremos despertándonos con estas noticias un día sí y otro también. Vale, mi es que ordeno, ¿eh? Paciencia, Gatic. Gracias. 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 Gracias.